2 de Merluza, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bueno, estamos acá en la avenida 49, donde está el camión del pescado, se llama. El camión del pescado, digamos, bueno, ustedes vienen de Maracó, ¿está bien? Somos de Maracó, una cooperativa de pescador, el pescanario de Maracó. Estamos trabajando con el movimiento ahorita para alcanzar el pescado a muy buen precio a la gente de los pueblos. Bueno, ya que estás, te decía en unos precios, 2 kilos de Merluza en 50, 2 kilos de Calamares en 55, 2 kilos de Mar. ¿Pollo de Mar es como el pez de Paz? Pollo de Mar es el pesángel. Ah, el pesángel, no es el pez de Paz. No tiene fina, se aprovecha. ¿No es el pez de Paz? No, 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 pesa. El pez de Paz es el pez de Paz es otro. Pero el que tiene la misma característica no tiene fina. No tiene fina, tiene un cartílago nada más. Bueno, van a estar hoy, van a venir la semana que viene. Sí, si Dios quiere vamos a estar más o menos entre 15 días otra vez. ¿Esto viene a través también del Secretaría de Comercio de la Nación? ¿Está viendo? Claro, a través del Podimentadita y un compañero que firmamos con los pescadores armesionales para poder vender nuestros productos a mejor precio y... Para que se llegue a todo el mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A la gente esperando, hay unas 20 personas.